Hola, hola, bienvenidos una vez más a la conferencia de prensa de José Miguel Bayón. Hemos tenido unos pequeños fallos técnicos que ya los tuvimos que resolver. Y bueno, vamos a reiniciar la conferencia para los medios que aún todavía no hemos dicho sus preguntas. Vamos a hacerlas más adelante. Vamos a comenzar nuevamente con Ana Lucía Rodríguez de Buen Perú. ¿Cuál es tu análisis en estos dos primeros partidos de Alianza NIMA en el próximo mes? La segunda pregunta es de San Francisco de Radio Ocasión y dice ¿Cuál es tu sentir luego de haber visitado estas dos primeras fechas? ¿Están invictos y además el equipo vuelve a ganar luego del 7 de jornada? Bueno, es bueno, bueno. Algo que resaltar es que estamos invictos. Y sobre el último partido, de la manera como se ganó, con un hombre menos, ha sido importante. Eso nos va a dar un termómetro de lo que podemos ser capaces si queremos y no nos proponemos, no como equipo. Listo. Nos quedamos aquí en esta pregunta de Kevin Pacheco de RPP Noticias y dice ¿Qué te genera ser el capitán de Alianza NIMA en estos dos primeros partidos y cómo te tomó esta decisión? Primero, me genera mucha responsabilidad. Yo creo que ser el capitán de Alianza tienes que ganártelo, no de alguna u otra manera. Yo con mucho trabajo, con mucho sacrificio he podido ahorita entre mis compañeros, entre comillas, soy uno de los más grandes con algunos compañeros que han llegado. Pero yo creo que me he ganado con mucho respeto hacia mis compañeros, mucho trabajo y mucho sacrificio. Y de hecho que voy a querer hacer lo mejor por Alianza NIMA y lo mejor para ayudar a mis compañeros desde donde me toquen. Creo que una cosa es ser capitán y otra cosa es ser líder. Y me gusta y siento que soy un líder silencioso de que voy a tratar de sumar desde donde me toquen. Entonces, es bonito ser capitán de Alianza. De hecho que el hincha se va a ilusionar, ¿no? Pero también nosotros tenemos que, nosotros como equipo, debemos de tener calma por cómo se llama que las cosas es ir partido a partido. No podemos prometer muchas cosas. Lo que sí vamos a prometer es que vamos a trabajar duro. Estamos trabajando, estamos haciéndolo y que vamos a enfrentar todos los partidos como una final, como lo hicimos este último partido. Rafael Saz, de Diario Adelco. Yosemir, ¿qué es lo que tiene que mejorar Alianza para enfrentar el postbón callo y conseguir tres puntos más? De hecho que eso nos lo va a decir el entrenador. Somos conscientes que tenemos que seguir mejorando cosas. Hay muchas cosas que debemos mejorar. Eso no, no vamos a, por ganar un partido no vamos a decir hoy que no tenemos nada que mejorar. Hasta cuando se gana y sobre todo cuando se pierda y se mejora. Pero de hecho el entrenador será quien nos va a decir las cosas, ¿no? Diario Líbero, Diego Sotomayor. Felicidades por el primer triunfo. ¿En qué fecha crees que Alianza llegará al 100% de su nivel? Me gustaría saberlo. Bueno, lo que sí quiero es que Alianza, los que seamos partícipes de los partidos iniciales, los que puedan entrar, lo hagamos siempre de la mejor manera. Porque sabiendo que si todos lo hacemos de la mejor manera vamos a estar más cerca a poder lograr un resultado positivo, ¿no? Entonces me gustaría que sea desde, que haya sido el primer partido con Cusco y sea hasta el último partido que tengamos del campeonato, ¿no? Entonces, no tendría un, cómo decirte en esta fecha va a ser, pero sí lo que quiero es que sea lo más pronto posible, pero sobre todo que se mantenga, ¿no? Que sea, que perdure en el tiempo, en este año, ¿no? De Alianza, ¿no? José Varela, de Voces del Fútbol. ¿Cómo te sientes jugando con este sistema 4-3-3? Bien, ¿no? De hecho me siento bien. ¿Cómo se llama el jugador? Con las cosas que nos dice el entrenador, que nos oriente de la manera como nos ha venido, hemos venido entrenando, hemos sido muy receptivos para las cosas porque el tiempo ha sido corto. Entonces no hay mucho que nosotros podamos de estar desconcentrados y esto que el otro no estar atento. Entonces estamos todos muy atentos en lo que pide el entrenador para poder tratar de hacer bien las cosas, ¿no? Aarón Bilhues, de Sangre Blanquiazul, Amade TV. ¿El retirar de la cinta y dársela a Jefferson, se conversó en vestuario o fue una decisión personal? Bueno, sabemos que el capitán del equipo es Jefferson. Después quien pueda representar cuando en este Jefferson como capitán, no solo puedo serlo yo, no puede serlo Pablo, puede ser Hernán, puede ser como se llama Cornejo, puede serlo Manzanera, Reba de Neira. O sea, yo creo que hay líderes que pueden ser capitán, ¿no? Que me haya tocado a mí, yo lo estoy llevando con mucha responsabilidad, pero está claro que el capitán del equipo es Jefferson y eso creo que se la van a dar quien le toque. Si le vuelva a tocar entrar a Jefferson y le tiene que dar, se la va a dar y creo que Jefferson haría lo mismo si él en algún momento tiene que salir, ¿no? Nick Negrini, de Pulsos Foros. ¿Sientes que la selección peruana está cerca para ti, teniendo en cuenta la próxima Copa América? Yo ahorita estoy, no es esquivar la pregunta, pero ahorita estoy concentrado en Alianza, entonces una cosa me va a acercar a la otra. Si yo hago bien las cosas en Alianza, ayudo a mi equipo a lograr los resultados, a mis compañeros a lograr resultados positivos. Y eso termina en tener buenas actuaciones, por ende voy a tener una pequeña chance de poder ser visto por el entrenador. Pero si es todo lo contrario, creo que no voy a poder tenerlas, ¿no? Por eso no pierdo la calma, primero me concentro en Alianza-Lima y después que venga lo que tenga que venir, ¿no? André Hualpa, de la Hora del Lago. ¿Qué pesó para que decidas quedarte esta temporada en Alianza cuando aún estaba en la Liga 2? Lo dije en algún momento, ¿no? Fue un tema más moral, es un tema que va conmigo, que me sentí en deuda. Pero también es algo que lo he venido pensando, ¿no? Muchos compañeros, muchas personas pueden jugar en Liga 1, pueden jugar en Liga 2, pero a veces son muy pocos los que tenemos las oportunidades de jugar en Alianza-Lima, ¿no? Y no importa dónde estén, ¿no? Alianza-Lima va a ser Alianza-Lima. Entonces, para mí eso pesó bastante, ¿no? No me interesó ser en Liga 1 o en Liga 2, no. Yo quería poder estar en Alianza-Lima y poder ayudarlos si íbamos a estar en Liga 2 a volver a Liga 1, ¿no? Pero no, a mí no era un tema de Liga 1 o Liga 2. Yo quería estar en Alianza-Lima y gracias a Dios estoy en Alianza-Lima, ¿no? Bien, bien. Con Pablo nos sentimos bien todos. Y no solo con Pablo, con Valenzuela que ha regresado, con Miguel, con Jairo, con Edu. Yo creo que esto es un buen grupo y que nos sentimos bien todos, ¿no? Yo creo que fuera de quién juegue, quién, quién... Yo creo que nos hemos dado cuenta que la última vez entró Valenzuela y Miguel contra el partido municipal y lo hicieron de la misma manera que los que estaban jugando en su momento, ¿no? Entonces, quiero que se den cuenta que este equipo está concentrado y mentalizado en hacer bien las cosas, juegue quien juegue. Entonces, yo me siento bien no solo con Pablo, sino con todos mis compañeros, ¿no? Listo. Muchas gracias, José Mir. Vamos por finalizar la conferencia de prensa. En unos minutos más vamos a regresar con Miguel Córnega, quien es el segundo en conferencias. Gracias a toda la gente que se conectó al PECES también. Quédense ahí también unos minutos que volvemos con Miguel Córnega.